El pastor belga Malinois es la raza más popular y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una raza de super perros. Los Malinois son a menudo elegidos por las fuerzas policiales, los bomberos y las organizaciones de rescate como parte de sus equipos. Esto gracias a sus excelentes habilidades como guardián, defensor y rastreador. Estos perros tienen una gran inteligencia y con el entrenamiento adecuado, pueden convertirse en personas que no pueden hablar pero que pueden expresarse y hacerse entender. Cuando se trata de perros Malinois, es importante entender que no son una raza para aquellos que solo quieren una mascota. Son compañeros verdaderamente leales y amorosos, que protegerán a sus seres queridos y su hogar. Sin embargo, se debe tener cuidado al entrenar a un Malinois joven para no fomentar sus instintos protectores. Esto podría llevarlos a volverse ferozmente protectores de lo incorrecto a una edad temprana. Alternativamente, sus instintos protectores deberían activarse cuando sea necesario. Son cuatro las variedades del pastor belga, las cuales son L. Ekenois, Tergueren, Brunendael y Malinois. Estos nombres hacen referencia a las regiones de Bélgica de donde proviene cada variedad de pastor belga. El perro ha sido reconocido por su arduo trabajo desde la Edad Media. Fue un profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Bélgica en 1890 quien estandarizó los diferentes tipos de pastores belgas. El profesor notó que todos compartían una apariencia física similar. Sin embargo, la diferencia en sus pelajes llevó a la clasificación en diferentes variedades. Recomendó la cría selectiva de estas razas en lugares independientes. El Malinois fue el primer pastor belga en desarrollar un tipo y una raza en específico, lo que lo convirtió en la primera raza popular. Como muchas otras razas, todas las razas belgas pueden sufrir displasia de cadera, una condición que puede causar problemas de movilidad. Por eso es importante revisar la espalda y los ojos antes de criar a un perro de estos. El Malinois necesita al menos dos horas al día de ejercicio, entrenamiento y estimulación mental. Es fácil de entrenar y puede sobresalir en agilidad, obediencia y otros deportes caninos. Es un perro muy activo y si piensas en dejarlo solo todo el día, es mejor no considerarlo como una mascota. Además de su gran apetito, los perros grandes como el Malinois requieren un equilibrio diferente de nutrientes, incluidos minerales y vitaminas, en comparación con los perros pequeños. El Malinois es un perro de pelo corto con una capa interna esponjosa. La cola y alrededor del cuello son partes más gruesas, la espalda tiene el pelo más largo y una cola tupida. Un pelaje que no requiere mucho mantenimiento, por lo que un cepillado una vez a la semana es más que suficiente. Si quieres saber cómo identificar si un pastor belga Malinois es de raza pura, te recomiendo que mires este otro video. Suscríbete, dale a me gusta y comparte esto con otras personas a quienes creas que les puede interesar.